¡Hola, hola arañitas! En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer este monedero de gatito que queda muy lindo y está súper fácil. Así que quédense a ver el tutorial. Muy bien, pues para este proyecto estamos trabajando con un algodón mercerizado y un ganchillo de 3 milímetros. Y lo primero que vamos a ocupar es nuestro monedero, que ya tienen el vídeo en el canal. Yo voy a ocupar este que hice así rayadito con franjas y lo he hecho en un color gris con un amarillo muy clarito. Aquí les dejo el tutorial para que puedan hacer este monedero base y les comento que pues a partir de aquí vamos a subir muchos monederos y todos se hacen exactamente igual la base, nada más los vamos a personalizar. Y en esta ocasión como ya vieron pues toca hacer un gatito. Lo primero que vamos a tejer son las orejitas. Yo aquí ya me adelanté y he tejido la gris, pero les voy a enseñar cómo tejer la otra con un color. Bueno, como yo usé estos dos colores voy a tejer una orejita de este color y una orejita de este color. Y para hacer la orejita se hacen de la siguiente manera, muy fácil. En un anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos. y y y y y y y y y cerramos nuestro anillo y la segunda vuelta vamos a tejer, vamos a tejer en caracol, ok, no vamos a cerrar las vueltas, simplemente seguimos tejiendo. En este nuestro primer punto hacemos un punto bajo, ok, y en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Aquí pueden apoyarse de su marcador para que no se pierdan. Entonces la vuelta número dos, ya hemos hecho dos puntos bajos. En el siguiente hacemos un aumento. y y luego hacemos otros dos puntos bajos. Y otro aumento. hoy se están deleitando con los cantos de mi ninfa. Que anda súper cantora a estas horas. Bueno, en la vuelta número dos tenemos ocho puntos bajos. la vuelta número tres, tejeremos tres puntos bajos y un aumento. Y entonces hacemos uno dos dos y tres. voy a poner mi marcador. y luego hacemos un aumento. un aumento. Y repetimos tres puntos bajos y un aumento. aquí en la vuelta número tres debemos tener diez puntos bajos. la vuelta número cuatro, vamos a tejer cuatro puntos bajos y un aumento. y un aumento. Entonces aquí tengo uno dos voy a poner mi marcador para no perderme. tres tres cuatro y un aumento. y repito, cuatro puntos bajos y un aumento. muy bien, la vuelta número cuatro ya la terminamos y debemos tener doce puntos bajos. la vuelta número cinco, vamos a tejer cinco puntos bajos y un aumento. y y y y y y y Y nuevamente hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Hasta ahora debemos tener 14 puntos bajos. La vuelta número 6 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. La vuelta número 6 puntos bajos y un aumento. Y nuevamente tejemos 6 puntos bajos y un aumento. Ya que terminamos nuestra vuelta número 6 y tenemos 16 puntos bajos. La vuelta número 7 vamos a unir estos puntos así para tejer a través de ellos. Entonces este primer punto debe unirse con este de aquí en el que estamos saliendo. De esta manera y ahí vamos a tejer un punto bajo. El siguiente punto se une con el siguiente de aquí y hacemos otro punto bajo. El siguiente punto con el siguiente y hacemos un punto bajo. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y el último. 8 y nos queda de esta manera. Ok. Hacemos una cadena para asegurar, cortamos y jalamos. Tenemos que dejar las hebras lo suficientemente largas para poder coser las orejitas de nuestro gatito de esta manera. Ustedes pueden elegir el lado que mejor les parezca del monedero. Ya sea de este lado o de este lado. Yo voy a elegir este lado de acá. Y aquí voy a coser mis orejitas. Ok. Desde esta esquina hacia abajo. Así más o menos. Rápidamente les voy a mostrar cómo tejerlas y cómo hacer el bordado de las demás partes del gatito. Primero he insertado la hebra en mi aguja lanera y voy a proceder a coser. Ok. Gracias. Gracias. Y ahora voy a tejer esta otra orejita de este lado. Muy bien. Miren. Les muestro cómo ha quedado nuestra carita, cómo la he bordado. Primeramente le bordé los ojitos. Los dejé con una separación de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos más o menos. Tienen una separación de siete puntos. Hice los ojitos en esta, entre la vuelta gris y amarilla. Con pintura le puse unos puntitos. También le puse sus cejas. Y luego, donde termina la vuelta gris y en esta primera de la amarilla, hice su boquita. Con rosa le bordé aquí su naricita y unas chapitas donde termina el ojo hacia acá. Y finalmente, con blanco le puse sus bigotitos. Yo le puse tres bigotitos. Ok. De aquí de la nariz, cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí lo empiezo. Aquí cuento uno, dos, tres y cuatro. Y luego pongo estos dos. Igualmente de este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Y pongo estos dos. Y hasta este momento ya nos ha quedado así nuestro gatito. O nuestra gatita, porque tiene cara de gatita. Si le quitan las pestañas, parecería un gatito. Y las chapitas. Yo todavía voy a decorarla y le voy a hacer un lazo. Entonces, vamos a tomar cualquier color que ustedes gusten y hacemos tres cadenas. Una, dos y tres. Y en la primera cadena hacemos dos puntos altos. Uno, dos. Hacemos dos cadenas. Y luego cerramos con un punto deslizado. Todo en la misma cadena. Luego hacemos nuevamente tres cadenas. Una, dos, tres. Y en la primera, en esta cadena, vamos a tejer dos puntos altos. Uno. Dos. Hacemos dos cadenas. Y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurar y podemos cortar, dejando un poquito la hebra larga, porque vamos a darle vuelta a nuestro lazo. Damos aquí unas vueltas. Y aquí he dado cinco vueltas. Ustedes pueden dar incluso hasta seis vueltas. Y bueno, aquí pueden hacer un nudito. Y ya está prácticamente listo nuestro lazo. Ya únicamente, con ayuda de estas hebras, lo voy a colocar ya sea en esta orejita o en esta. Yo lo voy a colocar de este lado y sería todo. Y miren, arañitas, así nos ha quedado nuestro monedero de gatito. Súper fácil, porque únicamente hicimos las orejitas y el lazo. Y bueno, pues le bordamos también los detalles de su carita. Así de fácil y rápido. Espero les haya gustado este tutorial. Y no olviden apoyar el canal, ¿ok? Para que sigamos creciendo y sigamos subiendo muchos proyectos. También las invito a que me apoyen en mis demás redes sociales que voy iniciando. Recuerden enviarnos sus trabajos a través de Facebook para publicarlos en la comunidad de aquí de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Chao!